El obispo de la diócesis de Piedra Negra se aseguró que en corto tiempo se habrán de generar grupos para apoyo a personas divorciadas en esta región. Pues un servidor ha trabajado con ese tema desde hace 25 años. Desde antes de ser sacerdote yo ya he trabajado ahí, en ese tema. Lo que alcanzo a percibir es que en esta diócesis no hay, casi no hay prácticamente grupos que atiendan a divorciados y vueltas a casar. Me ha tocado a mí fundar muchos grupos. Entonces, con el favor de Dios, como un proyecto a mediano plazo, vamos aquí también a tener grupos de acompañamiento a divorciados solos y a divorciados vueltas a casar. Es un tema muy importante. No solamente el divorcio, sino nuestro foco son todas las familias, en cualquier circunstancia y condición que vivan. No sé si dije ahorita al principio que hoy publicamos un documento, la Carta de las Familias. Ahí está una respuesta muy amplia a nivel diosesano y a nivel personal.